Buenos días amigos suscriptores desde Guatemala, les saluda don Armando y don Chente. Otro día más que Dios nos ha permitido, un día más de vida, estando aquí llevándoles un video más. Queriendo mostrarles estas plantas que aquí en Guatemala nosotros le llamamos gigante verde. Este es el gigante verde y este es el gigante rayado que ustedes pueden ver, no es igual al colorado. Con esta planta hacen arreglos, decoraciones y arreglos florales también hacen. Esto lo usan mucho para bodas, para 15 años y para esos unos arreglos bonitos que pueden usar diferentes modos las hojas. Y que esta planta no solo sirve para eso, no que esto también, esta planta, lo que es el canuto o el tallo que se le puede llamar. De eso también lo compran para hacer yeso, hacen un yeso, pero es un yeso que parece que utilizan para que eso que usan cuando uno se quiebra. Dice que le hacen un proceso y lo utilizan para eso. Y que muchas veces pues no conocemos las cosas buenas, no, que uno solo las ve, pero nunca sirve. Y no solo eso, no que con estas hojitas se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, antes cuando nosotros éramos niños, digamos niños, el ambiente era más sano, jugábamos con esto. Pero como piensa usted que jugábamos, jugábamos que con esto hacíamos unos pitos, que con esta hoja se pueden hacer pitos. Puede ser con esta, o con esta, cualquiera de las dos, pero yo voy a ver si todavía me recuerdo cómo se hacían estos pitos. Ay, mi amor, gente, vamos a poner un poquito esto para acá y vamos a empezar a buscar cuál es el que pitas, no todos pitas. Es una hoja que ustedes ven, miren, es una hoja que yo la voy a arrancar acá. Ustedes miren, es una hoja simple, simple, pero hagan su pitos más ochenta que dicen que es fácil de hacer, pero como se ve que es fácil, pero a la hora de hacerlo, no tan fácil pita. Pero antes nosotros jugábamos con eso de trompeta, le decían, ¿verdad? Cambia ahora a ya todo es moderno, pitos plásticos, todo eso es natural, ¿verdad? Y usted va a ver si me funciona este pito, ¿verdad? Es una, es una, un sonido, si usted quiere le puede dar otro sonido, aquí si usted quiere le puede dar un sonido más, 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 más duro, ¿eh? Y usted quiere le puede dar otro sonido más, 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 más rústico. Miren, así se rompió, ¿verdad? ¿Verdad, manche? Con la misma hoja, con la misma hoja, pero ahora vamos a probar una hoja de este gigante, el gigante, el rayado. Y el rayante gigado también usted lo puede utilizar, que este es más doble. Y a veces, pita más, así como mi madre, gente, que no nada más de sacarle sonido a la hoja. Hay que dar otro sonido, si usted quiere un sonido borronco, como pollo borronco, ese. Y ahí está mi hermano Echente, que como les digo, que se ve sencillo, pues no nada más de sacarle sonido a una hoja. Ahorita le vamos a hacer una hoja pequeña, ahorita le vamos a hacer un sonido más práctico y más fuerte. Hoy sí. Como ustedes pueden ver, que de una... Ustedes pueden ver que yo lo que estoy usando es una hojita que corté y no, pero se ve... Ahí está mi hermano Echente, que él está intentando hacerlo, pero no... No sale. No sale el sonido, y yo le está con un montón de sonidos ya. Y yo te busco la hoja buena, que va a sonido. No, y... Y mire, para que vean que no es la hoja que... Bien, gracias. Aquí está, que vean que no es... No es la hoja. No es la hoja. La hoja que... Que saca sonido. No caen el coscueso. No caen el coscueso. No caen el coscueso. Para que se den cuenta que no es la hoja. La enrollada. A Echente le falta la enrollada. Ahí está Echente, que no le dio a ninguna. No. Y... Lo que pasa es que ya no soplo. Ja, ja, ja. Dame madre, gente. Miren, si la hoja solo haga así, acá y... Y venimos otra vez aquí, miren. Tan simple. ¿Dónde es? Sí. ¿Dónde es? Pero tiene secreto. Gracias. Claro que sí. Me queda más chante. Ustedes saben que con eso jugábamos nosotros antes. Cosas sanas, diversiones sanas. Me queda más chante. Por el miedo, Juta. ¿Y yo? Claro. Gracias. Bueno. Nos despedimos ya de este video, hermano Echente. O sea, el último pitazo. Ah. Ahí está, hermano Echente. Que así es, eh... Mis amigos suscriptores. Que nos ven por estos videos. Eh... Personas también que nos ven por estos videos. Que... Tal vez ustedes ven y dicen que... Que es fácil. Es fácil. Ahí están. Eh... Las plantas. Como ven. Lo que utilicé es esta hojita. Miren. Y en esta hojita les saqué varios sonidos. ¿Verdad? Pero... Eh... Tiene... Tiene su clave. Tiene su clave. Pero ahí está. ¿Verdad? Entonces, aquellos... En otros países yo sé que hay plantas. Inténtelo. Y... Verán. Qué bonito. Es... Eh... Suena. Ahí nos cuentan si pudieron. Y... Como les digo. Esto no es artificial. Ni lo que es natural. Exacto. Ajá. Lo que jugábamos nosotros antes, va. Y... Después les vamos a enseñar como el capirucho. El trompo. Verdad. Y así es. Amigos suscriptores. Si les gustó este video. Compártanlo. Y no olviden a suscribirse a nuestro canal. Eh... Nuestro número de teléfono. Por cualquier duda. Información. Es... Más... 502... 43... 95... 90... 49... Y... Nos sigan también por Facebook. Que ahí aparecemos con Don Armando y Don Chente. Sigamos siempre adelante. Pitando con fuerza. Con hoja. Aunque yo no lo hice. Y siempre todos aquellos amigos suscriptores. Que andan luchando. Por la vida siempre. Para ganarse el sustento diario. Verdad. Del hogar. Aquellas familias luchadoras. Que Dios me los guarde. Me los bendiga. Me los proteja siempre. Y hasta la próxima. Tema. Tema.